Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 25 de abril de 2023, es la fiesta de San Marcos Evangelista. Les habla el padre Tomás Calabresa Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Pidamos por interceder de San Marcos que podamos tener claridad en la palabra de Dios, que aceptemos la misión que nos toca, descubrir exactamente cuál es, hagamos una buena elección guiados por el mandato de Dios y luego cumpliendo con lo que nos toca podamos atraer muchas almas al cielo. Jesús confirmaba la palabra con sus señales, los signos, los prodigios, los milagros que hacían le daban fuerza a aquella palabra y la combinación de ambas cosas es lo que atraía almas al Señor. Miren la primera lectura de hoy tomada de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5 versos 5b al 14. Queridos hermanos, revístanse todos de la humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él les ensalce en su momento. Descarguen en Él todo su agobio porque Él cuida de ustedes. Qué bonito que salga justo esta lectura en la fiesta del evangelista San Marcos. No era uno de los primeros doce apóstoles, aunque después sí fue sucesor de los apóstoles, llegó a ser obispo en Alejandría y otras tantas cosas más. ¿Qué tiene que ver este escrito sobre la persona de Marcos? ¿Qué sabemos de este muchacho? Estaba seguramente allí en el huerto de los Olivos. Fue aquel muchacho que tuvo que salir corriendo semidesnudo para escapar y otras historias más. Pero también es este niño que después se fue en el primer viaje con San Pablo. La cosa no le fue muy bien, como que se medio asustó, se intimidó, reconoció su debilidad, no era capaz y volvió otra vez a Roma y se quedó con Pedro, donde descubrió su verdadera vocación, que era múltiple. Tenía que escribir, escribir uno de los cuatro evangelios, quizás uno de los más importantes entre los evangelistas. Escribe uno de los evangelios, muy escueto, muy simple, pero muy directo, tal como él, como Marcos era. Además de que escribe eso, sigue a Pedro por todas partes, aprende con Pedro y se dedica entonces a traernos a nosotros las enseñanzas que Pedro de Cristo había recibido. Pero más tarde, después que Pedro muere mártir en la persecución de Nerón, sabemos que él se fue a Alejandría, allí fue obispo y allí evangelizó con poder tanto, que podemos decir, esa iglesia básicamente la fundó él, en una forma de hablar. Entonces, de ahí que podamos decir, era un hombre humilde, reconocía sus limitaciones, sabía de lo que era capaz y de lo que no, no siguió en su viaje con Pablo porque de verdad no estaba cómodo, no era lo suyo, pero dejó aquello no parirse a su casa y desentenderse, sino para descubrir su verdadera vocación y ejecutarla a la máxima, que es a lo que estamos llamados tú y yo también, a encontrar nuestro lugar en la iglesia, a descubrirlo bien, y luego a ejercer el ministerio al cual seamos llamados. Y luego viene a la máxima de esta carta, Y si quieren un motivo para resistir, bueno, pues el amor de Dios sería suficiente. Pero también entiendan que sus hermanos dispersos por muchas partes, están pasando por los mismos sufrimientos. La comunidad entera, la iglesia misma, la asamblea, está siendo perseguida de más de una manera. Y a veces, cuando no tenemos problemas con los demás, los tenemos entre nosotros mismos. Entonces, el llamado es muy simple a perseverar, a permanecer en la fe, a buscar y amar a Dios sobre todas las cosas, a descubrir la misión que cada uno tiene, ejecutarla siempre por el bien de las almas, por la salvación de todos los hermanos. Y el Dios de toda gracia, que es el que les ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo les restablecerá. Y esa es la promesa, que no importa lo que aparezca en el camino, persevera hasta el final, hay para ti una recompensa en el reino de los cielos, por Cristo serás restablecido, lavado en su sangre, y podrás heredar la vida eterna. Sabemos que este mismo Cristo nos restablecerá, nos afianzará, nos robustecerá, y nos consolidará. ¿Por qué? Porque suyo es el poder y la gloria, por los siglos, por la eternidad. Y miren cómo termina esta primera lectura. Les he escrito brevemente, por medio de Silvano, Silvano es un personaje, del cual vamos a saber muy poco, pero tiene su importancia en ese momento de la historia, al que tengo por hermano fiel. Les escribo a través de él, para exhortarles, y para darles testimonio, de que esta es la verdadera gracia de Dios. Por favor, manténganse firmes en ella. Y al final, el saludo que le da a Marcos, en directo. Les saluda la comunidad que en Babilonia comparte su misma lección. Es decir, los hermanos de Babilonia, están con nosotros en el dolor, en el sufrimiento, pero también en la esperanza, y en la fe, y en la perseverancia, y esta perseverancia hasta el final. Y también Marcos, mi hijo, que no es su hijo carnal, no es su hijo biológico, sabemos, lo engendró en la fe. Pablo ya había hecho su poquito, él desde sus padres ya conocía bastante sobre esta historia, pero Pedro se siente como su padre espiritual, su responsable de su fe, y de su vida también. Saludense unos a otros con el beso del amor. Paz a todos ustedes, los que viven en Cristo. Ese saludo, esa paz, ese beso, ese signo del amor de Dios, no puede faltar entre los buenos católicos, para mantenernos siempre esperanzados, en que todas las promesas de Jesús sean de cumplir. Salmo 88, Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Haces ese compromiso con el Señor, entonces no mires hacia atrás. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es bueno para el reino de los cielos. Y este evangelio, breve pero interesante, está tomado lógico. Si es la fiesta de San Marcos, según San Marcos capítulo 16, versos 15 al 20, y es el envío de los 12. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11, y les dijo, vayan al mundo entero, y proclamen el evangelio a toda la creación. Eso lo sabemos, es lo que tenemos que hacer, no podemos detenernos. Eso no significa ir a otros países, el mundo entero, en lo que tú conoces también, tu casa, tu familia, tu trabajo, y todo lo demás. Ve por todas partes, proclama en el evangelio, que te asisten los signos que Cristo hizo, y la palabra dice que si crees en Cristo, y cumples con sus mandatos, podrás hacer los mismos signos que Él hizo, y aún signos mayores. Al que crea y sea bautizado, se salvará, el que no crea será condenado. Estas palabras son muy fuertes, pero son reales, o sea, o crees o no crees, o te salvas o te condenas, no hay de otro. Que somos gente muy buena, que merecemos, si eso es verdad, si eres tan bueno como dices, cumple con lo que Cristo pide, vive amando, vive perdonando, vive en paz contigo, y con todos los demás, y busca primero el reino de Dios, con su justicia. Eso tú lo sabes, no basta con que seas bueno, tienes que llegar a ser santo. Eso significa, eso significa, cada vez mucho mejor de lo que ya eres. Les acompañarán estos signos a los que crean, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si viven veneno mortal, no les hará daño. Es una forma de decir, Cristo está con ustedes, está de su parte, y lo que importa no es esta vida pasajera, lo que importa es la vida eterna, y cuando hayamos heredado la vida eterna, allí sí que nadie podrá hacer daño, nunca jamás, ni de ninguna manera. Y lo más hermoso del texto, impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos. A ejercer en la oración de intercesión, a ejercer la imposición de manos, ejercer todo tipo de oración, por el bien de las almas, y por la salvación de nuestras familias también. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio, por todas las partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra, con las señales que les acompañaban. Habla entonces, de la ascensión de Jesús a los cielos, que se produce 40 días después de Pentecostés, pero Jesús se fue, y los apóstoles continuaron con la iglesia, continuaron con la obra, guiados, ahora por el Espíritu Santo de Dios. Se fueron a hacer lo que Cristo les dijo, a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor no los abandonó, cooperaba con ellos, confirmando la palabra que con poder decían, y los signos, los prodigios, los milagros, que hasta hoy la iglesia sigue haciendo, en el nombre del Cristo de la gloria. Entonces deja que el amor de Dios, toque tu vida completa, y la transforme en esta mañana, ora con poder por tu casa, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, pide salud de alma y cuerpo, y sobre todo, diaria conversión, para que todos los días camines en la presencia, en el amor dulce de un Dios misericordioso, que nos amará hasta la eternidad. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque tú conoces la consigna, hermano, y porque la conoces, igual la pones en práctica. ¿Qué es lo importante ahora? ¿Qué compartas este video y este canal con todos tus contactos en las redes sociales? Que nos ayudes a evangelizar, que toques la campanita, que le des like, ayúdanos a evangelizar. Y también te pedimos, que dejes tus comentarios, tus sugerencias, y tus intenciones para la Eucaristía. Ahí las llevamos en una intención especial. Oramos todos por todos. Abre tu corazón, para que desde lo alto reciba su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, y amén.